Bueno, la idea de nuestra profesora, la señora Katia, nos ha dado unas instrucciones para que hagamos una exposición gestual y nosotros la iremos a hacer mediante las indicaciones que ella nos ha dado. Ayer nos decías una caminata gestual, más o menos, ¿en qué consiste? Es caminar hasta llegar a la posición y luego interpretar ciertos y determinados movimientos que ya nos ha indicado y se va a poder ver en esa actuación. ¿Cuántos años hace que estás en el taller? Yo soy el de menos tiempo, hay gente que tiene 15 años de teatro y por ahí eso pesa para los que recién comenzamos. Yo hace dos años que estoy con este grupo que es maravilloso. Esta noche lo que vamos a presentar va a ser una rumba y una bachata. Por supuesto que hacemos también merengues, salsas y otros ritmos que esta noche no vamos a bailar, serán para otra ocasión. Yo hace dos años que estoy concurriendo, hay otras chicas que hace tres años, es decir, un año más. Y bueno, la verdad que nos gusta porque estamos continuamente en actividad y con nuevos pasos, con nuevas expectativas ante este desafío que es bailar las danzas caribeñas que son tan alegres y divertidas. ¿Mujeres y hombres en el grupo o solo mujeres? ¿Escasean los hombres en las danzas? Sí, los hombres la verdad que escasean. La mayoría somos mujeres, solo hay tres hombres que esta noche solo van a bailar dos. El PEAN es una... no sé cómo explicártelo con palabras que se lo merezca. El PEAN con palabras con letras mayúsculas. Es una de las primeras instituciones en la Universidad Nacional del Río Cuarto que ubicó un espacio para los adultos mayores. Yo todavía no me había jubilado. Y cuando empezó en el año, el 12 de mayo de 1992, fue el primer día de clase y éramos 48 alumnos. Y bueno, hice amigos incondicionales, conocimientos, mucho conocimiento, porque en un lugar muy especial, no solamente íbamos a pasar el tiempo, es el programa educativo de adultos mayores. Y así fue. Ahora la presencia obligada en la Peña de la Alegría, una vez más. Sí, no la pierdo nunca, la Peña de la Alegría, porque acá nos divertimos mucho y nos encontramos todos inolvidables. Y estoy todavía y voy a seguir estando, si Dios quiere. Gracias.